En días pasados, Hewlett Packard invitó a periodistas, clientes y proveedores a su evento de computación en la nube, donde nos brindaron información y demostraciones de equipos, software y tecnología de punta, todos diseñados para brindar mejor conectividad, menor tiempo de respuesta y mayor disponibilidad a los servicios de los cuales dependemos para todos los aspectos de nuestra vida en el ámbito comercial y gubernamental. Con los adelantos que nos trae HP, este importante grupo se pone nuevamente a la vanguardia de la tecnología que utilizamos cada día de nuestras vidas, y nos trae a Panamá toda la tecnología que ya fue mostrada en su evento HP Discover en junio en Las Vegas. Hola amigos de Augusto y Vidadigital.com.pa, estamos con Román Baudryt, que es encargado de ventas para Tipping Point en el área del sur de México hasta todo el resto de la América de habla hispana, y que nos va a conversar un poquito sobre lo que nos trae HP el día de hoy en cuanto al tema de seguridad, tanto en la nube como en los equipos individuales, las cosas que HP está trayendo para que sus equipos puedan comunicarse mejor y de una manera mucho más segura. Buenos días Román, cuéntanos específicamente qué mensaje están llevando ustedes al público, a los clientes, a los partners en cuanto a seguridad en el producto Tipping Point y en todas las demás series de productos y servicios que ofrece Hewlett Packard. ¿Cuál es el mensaje que uno debe llevarse de esta presentación? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto estamos aquí en Panamá el día de hoy haciendo un anuncio que se marca dentro de lo que es la estrategia de Instant On y todo lo que es la parte de infraestructura convergente. Cuando estamos hablando de infraestructura convergente nos referimos a que hoy en día no podemos aislar los diferentes elementos que componen todo lo que es la infraestructura de tecnología de información de los clientes, sino que son diferentes elementos que tienen que coexister dentro de un ecosistema y lo que tenemos es una estrategia de HP que nos lleva soluciones que van en la parte de servidores, la parte de redes, la parte de monitoreo, la parte de gestión, pero todo de una manera integral de tal forma de que podamos responder a todos los requerimientos de los clientes. Asimismo dentro de lo que tiene que ver todo lo que es la estrategia de crecimiento tenemos el crecimiento tradicional de las organizaciones en donde van creciendo en sus propias redes y su propia infraestructura, pero también tenemos la estrategia de Instant On. La estrategia de Instant On tiene que ver con todo lo que es el crecimiento y un crecimiento que puede ser virtual. En el futuro estamos viendo que el tema de la nube y el crecimiento de los servicios en la nube es una tendencia y lo que queremos traer hoy es el mensaje de cómo HP puede ayudar a las organizaciones a poder crecer en ese nuevo ambiente. Es una nueva forma de crecer, es una forma un poco distinta a lo que es todo lo que es el concepto tradicional y que puede impactar empresas grandes, medianas y pequeñas. De hecho hemos visto en otros países como Estados Unidos como lo que son las pequeñas y medianas empresas son las primeras que se están montando en todo lo que es el tema de servicios en la nube. O sea que la razón que ustedes ven que más lleva a empresas pequeñas y medianas es precisamente a poder competir de tú a tú con empresas mucho más grandes. En efecto, si nosotros vemos todo lo que es las capacidades que tienen las empresas, si vemos los diferentes tamaños de organización, muchas veces eso, las principales diferencias tienen que ver con temas de recursos a lo interno. Si yo tengo que seleccionar como empresario donde invierto los recursos, si puedo liberar recursos que están dentro del área de TI y lo puedo tercerizar a través de una empresa que me pueda dar ese servicio y puedo ubicar esos recursos que estén de cara al cliente o a la cara de mejorar mis procesos o a cara de optimizar los procesos de mi negocio, eso aumenta mi competitividad. Excelente, entonces nos beneficia tanto a los pequeños empresarios como de pronto también a los que somos clientes de empresas de todo tamaño porque nos pueden brindar los servicios de una manera más segura, más rápida, más confiable. Sí, de hecho si vemos cuáles son las primicias de todo lo que es el desarrollo de la estrategia de crecimiento en la nube, hay algunos beneficios que son evidentes como es la parte de la disponibilidad. La idea es que no solo tengo un servidor sino que puedo replicar muchos servidores para que mi información siempre está disponible a pesar de que un centro de datos pueda tener algún problema de una caída. Recordemos que estamos viviendo en zonas donde tenemos desastres naturales, entonces siempre es importante tener una estrategia en donde los diferentes proveedores tengan múltiples sitios para tener disponibilidad. También tenemos la movilidad el día de mañana si yo quiero trasladar mi información de un lugar a otro, si yo tengo mi información en la nube es mucho más fácil que yo pueda mandar la información de un lugar a otro de manera transparente. Flexibilidad y a eso nos referimos que por ejemplo si un cliente tiene un proyecto de corto plazo en donde de repente tiene, lanza una campaña o viene algún evento especial y necesita más capacidad en ese momento. Con la tecnología de HP tenemos la capacidad de ofrecer mayor capacidad al instante para que pueda satisfacer ese requerimiento. O sea que además de por ejemplo la movilidad que estábamos hablando de que mi información puede moverse de un lado a otro, yo también puedo mover mi empresa pequeña de pronto a nuevas oficinas o lo que fuera con mucho menos tiempo de downtime por no tener acceso a mis aplicaciones, a mi información. Eso me gustó mucho ese punto, pero lo que tú acabas de mencionar me pareció incluso más interesante. Los servicios de seguridad de HP, a mi entender por lo que me estás diciendo, no solamente cubren la parte de las vulnerabilidades de seguridad que tú estás acostumbrado a escuchar, los virus, los troyanos, sino también dentro de mis propias aplicaciones que yo desarrolle como empresa, HP me puede ayudar a que mi propia aplicación no tenga ese tipo de vulnerabilidades, corra donde corra. O sea, si yo se la voy a vender a un cliente que no cuenta con este tipo de seguridad, igual mi aplicación ya viene endurecida contra ese tipo de problemas. Y además también, si yo voy a estar siendo cliente de una persona, de una empresa o lo que fuera, cuyo software no ha sido de pronto depurado de la misma manera, cualquier vulnerabilidad de ellos hacia mí también puede ser mitigada por el tipo de productos y servicios que ustedes ofrecen. Además de esto, ¿qué otro punto así interesante de pronto tiene la estrategia tanto de Tipping Point como los demás servicios para empresas de todo tipo? Sobre todo, la mayoría de los que nos ven son empresas pequeñas y medianas. ¿Qué otras cosas así interesantes traen a la mesa? Mira, yo creo que acá lo más importante es que estamos viviendo nuevamente una etapa de evolución. Algunos dicen que es más bien una etapa de revolución dentro de lo que es el contexto de tecnología porque el concepto tradicional de Tipping está cambiando. Hoy en día no tenemos que administrar equipos, sino que tenemos que administrar procesos. O no tenemos que administrar username y password, tradicionalmente, sino que tenemos que administrar conexiones. El concepto hoy en día está cambiando de hacer una conexión a través de los, pero es típicamente los computadores personales. Hoy en día tenemos PDAs, tenemos tabletas. Estamos, o sea, el concepto de las aplicaciones está siendo revolucionado. Entonces, lo que está haciendo HP es una estrategia en donde, además de cubrir todo lo que es la plataforma de acceso con diferentes productos que han sido recientemente lanzados al mercado, por ejemplo, la tablet y otro tipo de productos, lo que se está haciendo es tratando de establecer una estrategia de protección de las aplicaciones. Nuestro CEO es una persona que está tratando de dirigir la visión de HP, pues siempre mantener su liderazgo en todos los esquemas tradicionales y sus líneas de productos tradicionales, pero a su vez tratando de complementar y darle mucha fuerza al tema del software. Y la razón por la cual la parte del software es un tema que va a tomar mucha importancia en el futuro es que hoy en día las empresas están moviéndose de no solo tener un alto enfoque en los procesos, sino más bien en la información, más bien en la disponibilidad de las aplicaciones a los clientes y también todo lo que es el tema de Time to Market. Bueno, muchísimas gracias Román por toda esta información. Realmente muy útil y complementa mucho lo que hemos visto ya tanto en el programa como en el website acerca de computación en la nube, dado lo que pudimos ver tanto en Interop como en HP Discover. Y estamos realmente muy agradecidos. Así que ya saben, visiten por favor vidadigital.com.pa, donde van a ver mucha más información sobre este y muchos otros esfuerzos de HP, de computación en la nube, de seguridad, de comunicaciones y de toda esta infraestructura convergente que permite todos estos servicios tan necesarios hoy en día para todos nosotros, tanto empresarios, como clientes, como consumidores en el mundo tecnológico de hoy. Para Augusto y VidaDigital.com.pa, soy Alex Neumann. ¡Gracias!